te doy la bienvenida a este curso de css de cero en este primer vídeo vamos a ver lo que es teoría vamos a explicar rápidamente qué es css y para qué sirve bien entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué es css css pues son las siglas en inglés de cascading stylish en español pues sería hojas de estilo en cascada entonces qué es css css pues es un lenguaje de diseño no es un lenguaje de programación entonces al ser un lenguaje de diseño nosotros podemos modificar lo que es la presentación y personalizar los documentos html es decir que con css nosotros podemos modificar y personalizar las páginas web escritas en html en la web pues tenemos tres lenguajes principales el primero sería html que es para la estructura tenemos para los estilos css que es lo que vamos a ver en este curso y para la funcionalidad tenemos javascript como les digo pues en este curso nos vamos a centrar únicamente en css bien te voy a mostrar lo que es una página web o un sitio web que tiene aplicado lo que son estilos css recordemos pues que al inicio en la presentación pues vimos que css es un lenguaje de diseño y nos permite cambiar lo que es la presentación de nuestros documentos html o de nuestras páginas web entonces este sitio web tiene lo que es estilo css y por eso pues aquí la barra de navegación que tenemos en la parte de arriba aquí tienen la opción del menú tiene estos iconos con estos colores y con estos números esta parte del slider que aparece acá está hecha con css si vemos pues también tiene un botón aquí que tiene css estos iconos los tamaños los hemos modificado también el color de fuente estas tarjetitas también tienen css si ven pues todo tiene buena presentación lo que voy a hacer será quitarle los estilos css a esta página web para que veamos lo que es la diferencia voy a recargar lo que es la página web y vamos a ver pues que ahora la presentación ha cambiado si ven pues aquí en la imagen aparece muy grande ya que está cuando tiene css pues la controlamos con ese lenguaje si ven pues la barra de navegación es la que aparece acá se ve muy simple porque únicamente es la estructura aquí está lo que la parte del slider y aquí están las tarjetas si ven pues está todo desordenado ya que no tiene estilos o diseños con css vamos a volver a agregárselos vamos a recargar acá y listo aquí lo tenemos entonces lo que te quiero mostrar con este ejemplo es que css nos permite cambiar el diseño o la presentación de nuestra página web o aplicaciones web entonces para eso sirve css para cambiar toda la presentación o todo el diseño de nuestras páginas web o nuestras aplicaciones web como es un curso desde cero pues vamos a empezar viendo lo que es la sintaxis y la forma de aplicar css a los documentos html que son los selectores autoclases etc también vamos a ver lo que es el modelo de caja variables entre otras características de este lenguaje también te comento pues que si estás viendo este curso en udemy el curso no va a estar completo ya que ahí únicamente se permiten dos horas de contenido para los cursos gratuitos y este curso va a durar más de ese tiempo entonces te recomiendo que busquen mi canal en youtube que sería el de carlos alfaro y te suscribas y así puedes apoyar lo que es este curso y todo el contenido que compartimos en el canal también les comento que ya tenemos lo que es un curso de css de cero acá pero lo que vamos a hacer es remasterizar todo este curso es decir mejorar lo que es la calidad de audio y vídeo y también vamos a agregarle otro contenido adicional al que ya tenemos acá entonces a medida avancemos vamos a ir sustituyendo cada uno de estos vídeos por los nuevos y también vamos a agregar nuevo contenido también si te fijaste es al inicio acá en la portada de lo que es el curso tenemos al personaje goku de el anime en dragon ball z entonces vamos a utilizar este anime en algunos ejemplos de este curso simplemente para explicar lo que es los ejemplos o las propiedades que vamos a ver de css y por último aquí te voy a mostrar lo que es la sintaxis de este lenguaje lo vamos a ver pues de una forma rápida acá luego vamos a profundizar básicamente pues es muy simple lo que hacemos es utilizar un selector abrimos y cerramos llave dentro de aquí van a ir todas las propiedades que queremos cambiar o todas las propiedades a las que queremos cambiar en lo que es el estilo ya sea color altura el ancho etcétera entonces se coloca lo que es la propiedad luego dos puntos colocamos un valor colocamos punto y coma para luego agregar otra propiedad dos puntos el valor punto y coma y así vamos agregando la y a la última regla pues no es necesario colocarlo pero siempre se la vamos a colocar nosotros acá en este curso entonces esta sería lo que es la sintaxis es bastante simple y como les digo pues más adelante lo vamos a profundizar bien toda esta parte de acá en el siguiente vídeo pues vamos a ver lo que es todo el entorno de desarrollo que vamos a utilizar para este lenguaje css y Gracias por ver el video.